Respirando Respirando El polvo de ese auto en que te fuiste un día Me pregunto ¿Por qué cuando te alejas más te siento mía? Respirando El humo del recuerdo que robó mi calma Estoy fumando Mientras entro en mi cerebro y me desgarre el alma Entras en mi alma ya sin pudores Para borrarme la raíz de mis amores Respirándote Yo corro en el camino sin ningún temor Respirándote Migo a mi derecha y veo un resplandor Dejan una sirena solo es un rumor Sentí que me alejaba de mis grandes males Oh cuánta gente fea Solo una bella Tú en mis funerales O sea Isma Me Música Respirando Suba tu pensamiento mientras vas nadando Te estás convenciendo Que no todos los hombres valen siempre tanto Respirando más fuerte Vuelves a la playa Estás llorando Te echo en el cerebro y te desgardo el alma Música Entro en tu alma Ya sin pudores Para borrarte La raíz de tus amores Respirándome Respirándome Te he visto sonriendo sin soltar las flores Respirándome Arrancas con el auto sin sentir temores Dejar una sirena apaga los rumores Olores y alegrías que alivian mis males Con tanta gente fea una cosa bella Tú y yo iguales Tú y yo iguales Música 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 Respirándome Respirando El humo del recuerdo que robó mi calma Estoy fumando Mientras entro en mi cerebro y me desgarra el alma Música Música Entras en mi alma Ya sin pudores Para borrarme La raíz de mis amores Respirándome Respirándome Yo corro en el camino sin ningún temor Respirándome Música 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 Sentí que me alejaba de mis grandes males Oh cuánta gente fea Solo una bella Tú en mis funerales Música 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 Gracias por ver el video.